¡Gloria a Dios! ¡Estoy confiando, Señor de ti! Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque me beso, estoy confiando. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. ¿Qué pasa con Dios? Yo quiero decir que yo soy un hombre. Yo quiero decir que yo soy un hombre. Yo quiero decir que yo soy un hombre. Que yo soy un hombre. Que yo soy un hombre. Porque este día tan especial. Es el hombre. Estamos en el día martes. 24 de octubre. Y aquí es el hombre. Y aquí es el hombre. Y aquí es el hombre. Super familia. ¿Estamos con la familia? ¿Qué viejo? ¿Qué viejo? ¿Suscríbete a la familia que chile? ¡Familia! ¿Qué es lo que te pasa en las muscas? ¿Por muscas? No. ¿Cómo está? ¿Y algún amigo allí? ¿Qué contento? ¿Quién te calmar la familia? Porque hoy el nombre está aquí su apellido familia. ¿La familia? ¡De Córnia! ¡De Córnia! Adiós! todos los almuerzos toda la comida a ver la familia Picornio la familia López si no estoy mal yo creo que la familia López también la familia Picornio y la familia López hagamos algo pues antes que no se oculto porque otro nombre que es que es la familia Picornio y de este lado la familia López es fácil hermanos y amigos en esta mañana estamos celebrando acción de gracias con la familia eso y también nos unimos con esta alegría con este gozo con la familia de verdad la familia yo creo que Estados Unidos y con algunos de la familia y con Estados Unidos producciones López producciones López ah ahí están los hermanos muy contentos ahí están los hermanos muy alegres porque es una buena distancia Dios los bendiga hermanos allá están los consejeros los ancianos Dios los bendiga de verdad estamos muy contentos muy buenos días a toda la gente linda de este hermoso lugar de los cimientos nuestro pastor hace un momento lo decía que nos encontramos en el lado de cubulco ya del otro lado ya este joyabás si no estoy mal ya que estamos en la frontera tengan cuidado por favor sino equipar migración porque yo creo que los hermanos de cubulco Dios los bendiga queridos hermanos que nos están acompañando a través de este medio de comunicación desea también invitarlos para que se vengan con nosotros en la tarde porque todavía tenemos un servicio los minutos ganar un tiempo ganar un tiempo ganar un tiempo hermana encarnaciona se trae que hermana encarnaciona para el 8 de noviembre hermana encarnaciona el 8 de noviembre en el centro de joyabás también en el centro de joyabás también encarnaciona solista que van aniversario y que van a cantar y que van a cantar Dios estoy contento hermanos y me dijo un amén amén hermanos tenemos una buena cantidad yo más o menos calculo que van a calcular un cojo un laje 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 hay algunos hasta el otro lado de la calle hermanos los alegres en esta mañana y un fuerte amén y eso estamos de fiesta matzoanik cachal matzoanik porque chanibre sus cuy pero mi hijo fue cachal tu hijo fue cuando y cantemos con la semana solista Manuela Tomín con nosotros en esta mañana amén carac hermanos amén que Dios cojo un bendecir en esta mañana mal tío cherdios chusipach nájuch hija picasle mal porque coa chanim y copo hospital coa chanim y así como chal pero es una gran bendición hasta hasta incluso es una gran bendición mis hermanos amados chabach y Dios mientras que con la oportunidad van a aprovechar este hermoso tiempo Dios con bendecir a nuestro hermano pastor siervo del señor Dios con bendecir a nuestro pastor local al cuerpo oficial que Dios los bendiga miembros de este lugar que Dios que yo bendecir también a los pastores presente que Dios que yo bendecir mis hermanos pastores también a la familia Dios con bendecir a la familia que tiene que Dios que tiene acción de gracia en la presencia del señor la familia picornio López que Dios con bendecir a la familia yo sé que Antonio Oral Omjana Periyaki Oklua Ministerio de Alabanza que Dios los bendiga mis hermanos amados pastor inocente Morales y su grupo redimidos por Cristo que Dios los bendiga también más solista que Dios con bendecir a mi hermana Catarina Atún Producciones López que Dios bendiga a los jóvenes que están detrás de cámara hermana encarnaciona Dios que a tú bendecir que el campo a cantar porque arriba a los cristianos amén a los jóvenes los niños y la gente que se les alineó que se les alineó que se les alineó a los jóvenes Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las llaves cantan, las alabanzas a nuestro Salvador Y tú, mi hermano, que no cantas, las alabanzas a nuestro Salvador Por las mañanas las llaves cantan, las alabanzas a nuestro Salvador Y tú, mi hermana, que no cantas, las alabanzas a nuestro Salvador Gracias, Señor, gracias, amado Jesucristo, por un nuevo día más Nos unimos para hoy Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Con las ganancias sabes cantar, alabanzas a nuestro Salvador Y tú, mi hermano, te vas a cantar, alabanzas a nuestro Salvador Con las ganancias sabes cantar, alabanzas a nuestro Salvador Y tú, mi hermana, te vas a cantar, alabanzas a nuestro Salvador Una vez más diciendo, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Con las ganancias sabes cantar, alabanzas a nuestro Salvador Y tú, mi hermano, te vas a cantar, alabanzas a nuestro Salvador Con las ganancias sabes cantar, alabanzas a nuestro Salvador Y tú, mi hermana, te vas a cantar, alabanzas a nuestro Salvador ¡Gracias! Mi corazón te quiere empezar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que da honra a ti Mi corazón te quiere empezar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que da honra a ti Una alabanza de adoración Mi corazón te quiere empezar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración 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 Es lo que da honra a ti Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Es lo que da honra a ti Una alabanza de adoración Hoy nacido de la nación Y ya cantaré Y ya no hay amor Hoy nacido de la nación ¡Muy aplauso al Señor! Hoy nacido de la nación Hoy nacido de la nación Nuestra herencia Que nos ofrecerá En la presencia del Señor ¡Gloria a Dios! 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 ¡Así es! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jesucristo, la fuente Donde se alaba Toda mi alma Él ha borrado mis pecados Lo ha sepultado Como la fuente Yo tengo vida, comprarás Por eso digo Glorificarme Hoy Que siempre vive Su voz nos llama Para salvarnos Que siempre vive Su voz nos llama Para salvarnos Un libre iglesia para adorar al Señor Aozurra 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 Ayuda Aozurra Número Un libre iglesia para adorar al Señor Para adorar al Señor Aozurra 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 Te adoramos, Señor, que el alabado sea tu nombre, mi amado Jesucristo, es Jesucristo la fuente. Donde se lava, toda mi alma, él ha borrado mis pecados. Hoy, lo has importado, como la muerte. Yo tengo vida comprada, por eso digo glorificarle. Hoy, que siempre vive su vasta llama. Hoy, que siempre vive. Su voz no se ama para salvarlo. A su nombre. Hoy, que siempre vive su vasta llama. 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 Hoy, que siempre vive su vasta. Hoy, que siempre vive su vasta llama. Que siempre vive su vasta llama. Y los ángeles se levantan 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 y y y y y y y y que necesitas más dos. Si nos juguéramos el Señor, que necesitas más dos. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si nos juguéramos el Señor, que necesitas más dos. Gracias,D elo. Señor nombre seriói, Señor, Señor. Señor nombre serió, Señor centimeters. Un saludo serió. ¡Gracias! 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 Y por todo lo que harás, yo te agradezco, por todo lo que has hecho. Y por todo lo que harás, yo te agradezco, por todo lo que has hecho. Él conoce el deseo de tu corazón. Razones, Dios conoce el deseo de sus corazones. Con impacta de plan, el Espíritu Santo haré cuyas nuevas fuerzas. Él está aquí, Él está aquí. Porque voy a impartir tu bendita palabra a mis hermanos del grupo, a mis hermanas solistas, a mi hermano coordinador, a todos tu pueblo presente. Te amamos Jesús, a ti sea la honra y la gloria, poderoso Jesús. Le damos ofrendas de palmas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Iglesia. Adelante, siervo, con el programa en esta mañana. Amén. Un canto de gratitud, pobre que Él ya me contó. Amén. 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 Gracias te doy Señor. Gracias te doy Señor. Gracias te doy Señor. Por la paz que Dios me interesado. Gracias Señor Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por la paz que tú me has dado Gracias Señor Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Ahora estamos aquí adorándolo La familia ya que estamos unidos Dios los bendiga A seguir confiando en Cristo Gracias Señor Bueno Jesús, satisfecho yo estaré Tu poder me dará para hoy Gracias te doy Señor 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 Gracias hermano Todo lo que has recibido Todo lo que has recibido Gracias Padre Por la salud que tú nos has mirado Te exaltamos Jesús si van a aplaudir hermanos si van a aprender porque Dios va a venir a pedir las obras que se van a dar en esta tierra así que dejo a esto para encantar en esta mañana con todo el buen animal damos fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, gracias hermano Pastor Inocente y la agrupación Revenidos por Cristo que nos han acompañado con estos cantos en esta hora de la mañana hermanos algunos pastores que van a acompañar que van a ceder unos tiempos a ellos hermano Pastor Marcos Marcos Quichán y otro Marcos, ¿verdad? son pastores y pues todos los pastores que van a acompañar los cuatro pastores que dejo un largo y tiempo que la quieren ocupar estos minutos en esta mañana recibimos con fuertes aplausos a nuestros queridos y especiales pastores tiempo a último hermano Pastor Marcos y adiós y se sabe que hermanos por bien de Dios bendecir que van a saludar a nuestro hermano Pastor nuestro hermano Domingo Pérez que haré cobrar que van a compartir palabras de Dios Dios con una bendecir para la gloria del Señor y va a que ya o prende de palma para Dios en esta mañana y ya que van a aplaudir para agradecer en el nombre del Señor gloria a Dios Dios que van a bendecir a los hermanos del grupo redimido por Cristo Dios y hermano siervo hermano Domingo Pérez que van a cantar al Señor Amén Amén que son grandes obras sobre un Dios vamos a hacerle mal el mal lo carácteré chachamuque pero como con una rutarea hermanos gloria a Dios no me importa hermano no sé un doctor un montón de cosas que quibir chacham sin pedir un doctor que quibir que no vas a predicar que chacham porque su pulmón llena de hongos quibir chacham en tu trabajo en tu obra gloria a Dios Dios que van a bendecir los pastores cobran para Dios como no me indecis chacham para un lugar fresco un lugar fresco cerca de Raminal para sembrar hasta allá en ese lugar es horribil como pe no hermanos pero chacham chacham la luz 10 de la noche chacham me siento alegre me siento feliz aunque mi cuerpo está débil mi cuerpo está afectado por una enfermedad chacham y al no tener medicina vas a morir pero me voy a morir en el trabajo de Dios Amén gloria a Dios Dios como no ven decir todo el pueblo de Dios solistas que Dios que van a bendecir la hermana Manuela Tomín y la hermana Catarina motivar bajo una actividad de hermanos cuya la acción de gracia dios es buen hermano es buen hermano dar gracias al Padre Celestial mis amores hermanos y también a todos los invitantes pastores y también su alista nuestra hermana Manuela Tomín y también la hermana Catarina gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y también mis amores hermanos gloria a Dios gloria a Dios cantando pastor o sé que pastor y cantante nuestro hermano Inocente Morales gloria a Dios gloria a Dios porque en el mes de febrero ojalá hasta San Antonio de las flores yo voy a pachandum chumachtler y pero sí chupnick hermano con mucho libertad el hermano siervo gloria a Dios y a López que presento pero es súper contento hermano no sé que ya no vas a predicar o a cantar porque vas a mudar si ya chupan chupan gloria a la chica gloria a Dios Dios es poderoso mis amados hermanos y por ese hermano que hay con congregaciones todo también pastores el día 8 de noviembre la hermana solista encarnación el lugar el pisto de joyabaj hermanos al 8 de noviembre mis amados hermanos yo creo que no tarde hermanos las 5 de la tarde hermanos gloria a dios los coche clista hermanos gloria a jesus porque yo creí que el dios 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 te va a bendecir, hermano, a todo el grupo que está presente, porque es un chato, hermano, ni mucho, Dios te va a bendecir, bueno, a mí, a mi vecino, pues Dios te va a bendecir, nada de Cogul, nada de Coyabaja, pues, que te ojiste a Dios, que te ojiste a Dios, que te ojiste a Dios, porque Cristo viene pronto, hermano, con bajo la iglesia, hermano, se he preparado, se he listo, porque, hermano, muchas cosas, tantas cosas, es profecía del Señor Jesús, hermano, no, hermano, sigue adelante la obra del Señor, va, y Mateo, que tiempos, 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 hermanos, dirigentes de servicio. Ah, hermano, si te aclico las billeteas, con la bolsa, de repente, estás que las llaves, porque si las llaves, es que trajeran los hermanos en la calle, con las llaves, con las llaves, con las llaves, con las milleas, con lasżyckes, y con las millones de ellos Mateo y también Andrés, con las llaves, con las las llaves, y das, con las llaves. más que el pastor y el señor que te abri pues de repente se va a escoger el presente como que está el presente entonces, ya que son escoger el Señor y el Señor mientras tanto hermanos, que ni ha hecho última vez con leir los hermanos de la familia Picornio López hermano Pedro Picornio López Antonio Picornio López, Adolfo Israel Picornio López, Marcelino José Cetino, Sandra Picornio López, Keiden Miguel José Picornio, Francisco Osorio López, Matea Picornio López, Brisa Janet Osorio Picornio, Manuel Anthony Osorio Picornio, Isaac Osorio Picornio, Marisa Ashley Osorio Picornio, Gabriel Larios Pérez, Marisol Picornio López, Antonio Damián Larios Picornio, la familia en Estados Unidos, también la familia que cobra el Guatemala, nuestro hermano Antonio Picornio Pablo, ya desea muchas felicidades hermano Antonio, haré que van a celebrar un cumpleaños en este día tan especial. Hermano, también pues que cobra la Encarnación López Lodge, Miranda Encarnación Picornio López, Noemí Abigail Picornio López, Ángel Enrique Misael Picornio López, Bianca Kimberly Picornio López, la familia también pues de los hermanos Aníbal Ramiro Teletor Gómez, Felicia Picornio López, Brandon Aníbal Teletor Picornio, Roseli Alicia Teletor Picornio, arriba pues la familia se han unido para poder dar esta gratitud a la presencia al Señor. Hermanos, ¡Chabuel Sáhri Amir! ¡Sú capando, asalto! ¡No, cachal! ¡Cubierre o tigre a Dios! ¡Que jiojo ofrenda, cachal! Como parte de nuestra adoración, nuestra ofrenda. Entonces, ¡chabuel Sáhri ofrenda! Mientras que Ashlo, nuestro hermano Santos Lorenzo Velázquez, hermano Santos, Ashlo, pues, cabán lecturar la porción de la palabra del Señor sobre la ofrenda. Preparemos nuestra ofrenda y también que van a invitar a los hermanos encargados de recaudar la ofrenda en esta mañana. Que azócanos este tiempo a nuestro hermano Santos Lorenzo Velázquez. Génesis capítulo 28. Gloria a Dios. Estamos contentos, hermanos. Estamos alegres. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, y yo te le daré a ti y a tu descendencia. Amén. Ahora, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lo que yo quiero recomendar, que esté aquí un buen tiempo. Porque el centro de la vida, estimados, es la palabra de Dios. Es lo que nos va a fortalecer, nos va a bendecir, nos va a consagrarla. Amén. Gloria al Señor. La familia, hermanos amados, que Dios que nos bendecir, la familia. La familia de Pecornio, todo lo que el hermano Shusquique ve al rato, que hay que invitarlo, que obran, pues que han orado, que Dios que va a bendecir, hermano Antonio, y hermana Encarnación. Ojalá que aquí a 30 minutos que han de estar este lugar, porque hermanos amados, que van a ministrar a través de la oración. ¿Está bien? Muy bien, hermanos. En Cristo Jesús. Vamos a hablar sobre la filidad divina. Porque hermanos amados, y es muy importante en la vida del cristiano que es una filidad espiritual. Estamos hablando de la palabra divina. Hablando de la palabra del Dios del cielo. Porque Dios nos habla de una palabra, es inspirado, espiritual, para bendecirle. Dios no se puede tocar, no se puede ver. Pero sentimos en nuestro corazón que Dios está aquí. Dios nos ha bendecido espiritual, de saludo, y incluso nos ha bendecido económicamente. ¿Es cierto o no es cierto? Dios nos ha bendecido. 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 y cuando se desvanece Dios se desvanece y cuando se desvanece Dios se desvanece y cuando se desvanece Dios se desvanece y Jacob hizo un bote con Dios Jacob hizo un pacto con Dios ¿Vale a hablar de Dios? ¿Vale a hablar de Dios? Jacob hizo un pacto con Dios y cuando se desvanece Dios Frase y cuando se desvanece... Quiere el bogiuché... Esa es la palabra Pagamies Diezmo por que nos vedamos con la familia hoy acción de gracia por la familia de estados unidos y brales o guatemala pero que lo que necesita hermanos amados necesita que ser un voto con dios gloria a dios entonces estimados hermanos y dice que dios y también un aplauso a la presencia de dios la palabra descendencia si hay algunos que no entienden mi dialecto digan conmigo descendencia la palabra descendencia viene de una generación me están teniendo hermanos amados dios de chevalanguac y el dios de jugulco tres cruz le aplauso al señor dios está hablando y ese dios tiene poder ese dios tiene misericordia ese dios hermanos amados es un dios poderoso aleluya familia de pecornio y también dios quichuan bendecirle a través de producción lópez en estados unidos donde nescovi en que lugar dios cuya chave shimu cabajo na boto cual es el voto callara valmache y callara tiemche cuando at cat e pucig dios porque cuando at cat chila si tan pena coger aclar y correre juntira aboni el tom maquete peculpa ahora sí que me che pensé shoy que met peculpa shiwek cagre dolares shiwek cagre buen ja cagre buen olé cagre buen comida buena morguez y chave entre dios Pero Jacob, como buen padre Jacob es cierto que se han faltado a la presencia de Dios Y también Churuta Porque Jacob se va a engañar Dice que Churuta Si, hermanos amados Dame un plato de comida De recado No importa en qué carne es Y te va a bendecir Y te doy toda mi oposición a ti Y hermano Esaú Porque Jacob es Esaú Ahora es la de que está aquí Y dice que hermanos amados Jacob era inteligente De mentira Inteligente pero de mentira Si está bien No estoy burlando y tampoco criticando Porque dice que Esaú Era barbú Esaú y barbú ¿Sí todos? Pastores Dice que Y Jacob no era chino Chino No tiene nada No tiene bigote Y Jacob tiene bigote ¿Qué bigote tiene? Y dice como Dice que Isaac Ya no Vio Perdió la vista Llegó a Isaac Ya vino papá Te trajo el recado Que me pidió ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú Y Jacob le intentó Es cierto que es barbudo Todo Y cabal Lo que es el regalo Que comprometió A Esaú Es el que recibió Jacob Y empezar a pelear pues Chocarlo entre familia Por eso hoy en día Hermanos amados Hay familia Que no se lleve Con los hermanos Y las hermanas Que mil cachalmas O cachal Aquí O una historia Pero ¿Cuál es el problema? En vez de que son culpados Del padre Pero más suerte Que hermano Antonio Si opa mil así Porque muchas veces A él está O no le mentir Por eso Porque a él está Una raíz De maldición La que todo Es obrán Pero algún día Jacob reconoció Hermano Reconciliaba Con Esaú Y Jacob Hizo un voto Con Dios Si Dios Me bendice Si me consagre En este lugar Que me dieran Dinero Que me dieran Pan Yo lo serviría Yo lo serviría Y le pagare Mi diermo Conformo Que él me da Y Dios Le habló A Jacob Habló Sobre A una Descendencia ¿Está oyendo? Dios Amada Iglesia Pero Jacob Tuve Doce Hijos Si Pero hay una Hija Hermanos En Cristo Jesús Dice que Dios Le contestó A Jacob ¿Por qué? Porque Hizo la lucha Hizo la lucha Y a Jacob Con pruebas Pastores Y a Jacob Con una lucha Burlas Críticas Entre las familias porque ojo predicador ojo a mi luz sin Dios y el cual era borracho y el cual era mentiroso y el cual era andador en la calle me pregunta es que ejemplo que aquí a Osca echarán y a Osca el que van a predicar a la verdad estamos en una lucha pero vamos a recuperar a la familia pero hay que orar hay que ser fiel a la presencia de Dios aplauden todos hermanos como que hay que enseñar a aplaudir no es fácil 18, 12 familias no es fácil pero Dios va a comprometer hermano a Jacob давай gloria a Dios hermanos Por eso esa familia, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, y al norte, y al sur, y a todas las familias de la tierra, serán benditas en ti y en tu simiente. Denle un aplauso hermano, porque esa es palabra. Y dice que hermano, es importante una promesa divina. Que haya una fe, una cogembal de Dios. 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 Si sus palabras es las que su respondinguбу, En su lugar, en su lugar, no mucha confianza. Que haya una fe, Dios, que tiene que cargar. Que haya una fe, una cogembal de Dios. Que haya una fe, un hombre de Dios. ¿Eres verdad? ¿Eres verdad? ¿Es un hombre de Dios? Que sea, hermano amado. significa que es una lucha en oración y para luchar y ese con dios hermano hay que orar y hay que ayunar y hay que orar mucho y tener mucha paciencia porque con familia más que a veces que está aquí tú fuéres la bendición del padre del pastor que es aquí el gol o que boten un hueck está y mucho 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 que ya am favor catélica y acta vivir útil y ahora ya remare ya remare a la calle al el grupo redimido por Cristo porque el hermano saturnino y el hermano saturnino y el hermano si, hermano si, hermano pero el pastor, pues está bien y la familia es la de Dios y el hermano y el hermano no es así Jacob espiritualmente si, pero yo voy a reconciliar y yo voy a reconocer el error hermanos, padres y malos en pocas palabras es mejor como padres reconocemos en nuestro Señor porque muchas veces como padres cometemos error si o no Mateo, Chidiossi, Isura, Chibalanguac y todo lo que es Chepepén que han cometido error pero su servidor sí comete error yo en el momento me inojo con la familia yo me inojo con su servidor cuando no le agrada el hermano yo le hace lo que yo le mando en vez de le curio pero en palabras suaves no, no, no sin, no No, no, no no, no no, no no, no pero en veces nos pasa de medida bueno, hermana hermana Catalina otra, soltera no, te quiero no, hermana tu mismo, si igual hermano 5 soltera amados hermanos gloria a Dios o familia, porque la familia hermano es una bendición o familia Dios era el cual que yo en cuatro hermanos extremos Dios Dios para la familia pero lo muy importante en pocas palabras consejero y congregación de Shebalanguak reconocemos nuestro error como padre estoy as grabado porque no 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 si la contribuye es Porque dice que, hermanos amados, el mejor miembro de Cachucó en la iglesia, hermano, haré la familia. Somos buenos para predicar, somos buenos para gritar, pero en la familia somos malos. Se fue el amén. Está bueno que quise usted estar. Mejor todavía. Está bueno que quise usted estar. Porque ese es el compromiso juntar y con su familia. La familia tiene que ser un mar y cuenta. Porque la familia es una riqueza. Yo digo, en lectura que yo llevo el mal, mera. ¿Cómo es la familia? Por medio del matrimonio. ¿Cómo es la familia? Por medio del mal. un matrimonio bien unido, bien suave, tranquilo. Por eso no me dio beneficio. Porque no me dio beneficio, no me dio beneficio. No me dio beneficio, no me dio beneficio. Cuando se levanta en mi vida, por eso no me dio beneficio. Y por lo más triste, porque hermanos tan como creyendo dios el cual junta que un blog la familia y busquen un car en todo es esa familia va prosperante y bueno dice que hermano también miranda encarnación pecorno lópez axlok porque ahora guatemalco noemí abigail pecorno lópez pásale pásale ángel enrico misael pecorno lópez bianca girelli pecorno lópez ahora dice que familia teletor ojalá que la familia teletor está aquí también pásale pásale aníbal ramiro teletor gómez denle un aplauso aníbal y filiciana pecorno lópez que maravillosa que maravillosa brandon aníbal teletor pecorno perfecto dios de la gloria en el nombre de la sangre y poderoso dios oh poder de dios de la gloria en esta hora de la gloria en esta hora de la mañana padre toda la familia de pecorno padre en estados unidos bendízalo ministrar la vida señor amados lo que hay amado señor a sus nombres todos los que llamé padre delante de tu presencia ahora padre y amado de dios la familia mi hermana antonio de pecorno está aquí en guatemala tierno nuera nietos y nietas padre en el nombre de jesús en el nombre de la sangre y poderoso dios ministra lo señor ministra las almas padre rame bendición padre como que ha comprometido dios a tu siervo jacob la tier donde estás a ti te daré y te daré también la descendencia grande y numerosa la familia oh señor amado de dios oh espíritu santo de dios ministrar la vida señor amados ponga tu mano poderosa por ellos ministrar la vida señor amado padre y madre esperamos padre que esta acción de gracias señor amado que va a recibir señor la gloria delante de tu presencia padre en el nombre de la sangre precioso de nuestro señor jesucristo el dios de milagro y el dios de poder y el dios de autor y la padre ha lavado el nombre de la sangre jesús rame bendición padre tu bendición sobre todos los padres las madres quizás padre que hay madres llorando hay padres llorando preocupado por la familia señor tenga misericordia toda la familia todo lo que han escuchado dios por medio televedente señor lo que visualizando dios el mensaje escuchar tu palabra tu palabra nunca regresa vacía espero que tus bendiciones sea sobre todo la familia padre padre muchas gracias en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios amén hermano dios 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 gloria señor ojna palabra hermano tono no no si ojna shlok va ojna la familia porque yo creo que especialmente la familia que esté contento en promover esta actividad ay hermano dios 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 miro dios dios disti dios dios van Dios es el Espíritu de Brasil, pero es que no toda la forma pared por Dios. No hay muchos perdónes que han dejado el Espíritu de Brasil. Son de Dios que brindó su imagen. Los hermanos y los hermanos tienen arrivados. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios quiere bendecir, hermano, entonces, un aplauso fuerte, hermano. El mensaje es que Dios quiere bendecir la familia y que Dios quiere bendecir, hermano. Y que no sirva un ratito, ya es otro servicio. Gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.